Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Incondicionales, espero que se encuentren bien, yo me encuentro excelentemente genial. Y bueno, me presento a Serios Nuevo en el canal, mi nombre es Julio César, te invito a que te suscribas, a que actives tu campanita de notificaciones. Y bueno, incondicionales, hoy estamos con un viernes, viernes de video reacciones del gran sol de México, Luis Miguel. Y bueno, cabe decir y mencionar que Luis Miguel tiene una gran trayectoria, o sea, yo me tardé, uff, muchos años, muchos, más de 30 años de trayectoria. Entonces, imagínense cuánto habría por hablar de Luis Miguel. Pero bueno, en esta ocasión vamos a reaccionar a unos ciertos videos, tal vez lo hago por dos, tres partes, dependiendo qué tan largo sea el video y el apoyo que reciba. Y bueno, en esta ocasión vamos a reaccionar a los momentos que lo hacen único, tanto a Luis Miguel como a sus músicos. Porque ustedes saben que los músicos de Luis Miguel, o sea, son sumamente profesionales en lo que hacen, demasiado profesionales. Nada más por poner a ejemplo al maestro Kiko Sibrián, que ha compartido tantos años y que tiene demasiada experiencia, o sea, demasiada, demasiada experiencia. Que si ustedes han visto una entrevista, o tal vez la llegue yo a subir, la llegue a reaccionar, no me canso de reaccionar, la podría ver muchas y muchas veces. Cuando Kiko Sibrián, cómo fue que conoció a Luis Miguel. Y también nos cuenta, obviamente en esa entrevista, cómo fue que también lo invitaron para que él compusiera unas canciones de Cristian Castro. Pero bueno, eso lo vamos a dejar en otro tema después. Quiero mencionar que a mí, en lo personal, hoy en día me encantan muchísimo los boleros de Luis Miguel. Aparte por la edad, le quedan demasiado bien. También, obviamente, que cuando tenía 20 años le quedaban excelentes. Pero, obviamente, que como van pasando los tiempos, Luis Miguel jamás se quiso quedar ahí, quiso aprender más. Ya ven que fue a clases de canto, entonces ahorita está sumamente inalcanzable. Está en su máximo, máximo esplendor. Y pues de nuevo vamos a ver una serie de videos, una serie de compilaciones de videos. Los saco del canal, se llama Lana Olding Stone, espero pronunciarlo bien. Que también sube algunos pequeños videos o cortos de Luis Miguel. Sin más que decir, te invito a que te suscribas. Y también te invito a la página de Facebook, todos somos Luis Miguel, donde subo fotografías, videos. Sin más que decir, vamos a comenzar con esa video reacción. Yo creo que esa va a ser la primera parte. Y bueno, espero que se la pasen bien. Y bueno, incondicionales. Uf, yo me emociono tanto, me emociono mucho, mucho. Y que hasta luego hay momentos en ciertas canciones que me dan ganas de gritar. Procuraré no hacerlo tanto y se le hago una disculpa, pero es la emoción. La emoción de un fan de Luis Miguel, obviamente. Y pues vamos a darle play. Momentos que lo hacen único. O momentos que hacen a Luis Miguel, Luis Miguel. ¿Qué? Uf, Luis Miguel, Luis Miguel. Que lo hacen grande. No sé qué palabra lo podría describir. Grande, poderoso, fuerte, único, especial, talentoso. No sé, pero vamos a darle play. Ya comenzamos fuerte. Ya comenzamos fuerte. Voy a regresar al video otra vez. Y comenzamos con sus coristas. Aparte de guapas, tienen una voz estupenda. Tienen una voz privilegiada. Una voz que enamora. Voz, voz, voz. Vamos ahora sí a darle play. Es que este video se los juro que viene con todo. Tal vez haga pausas para decir cosas. Pero bueno, vamos a darle play. Disculpenme. La emoción, la emoción. ¡Gracias! 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 ¡Estupendo! Kiko hace lo que quiere con esa guitarra. Kiko hace lo que quiere con esa guitarra. Kiko hace lo que quiere con esa guitarra. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Solamente hacer el A mí me sale horrible Pero Luis Miguel Solamente hacer eso, eso nada más Demasiada técnica, demasiados años De experiencia Lo hacen único, aquí estamos viendo muchas cosas Muchas cosas, muchos sentimientos y Demasiados gritos míos, pero Ustedes me entienden Ustedes me entienden incondicionales, así nos ponemos Oh, su saxofonista Wow Este dueto me encanta, me encanta ese dueto Me llega, me llega Ustedes me entienden incondicionales, así nos ponemos Solo, 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 solo Solo, solo, solo No, 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 no ¡Suscríbete! Pero me encanta su interpretación y la forma en que transmite esos sentimientos en cada canción. O sea, yo sé que hay muchos artistas que cantan bien y muy bonito. Podría poner de ejemplo a David Bisbal, Alejandro Sanz, que canta muy bonito, muy padre. David Cavazos también que le ha hecho algunas interpretaciones de Luis Miguel, algunas canciones. Pero... y cantan muy bien y te transmiten cosas muy bonitas. Pero... ¡Ay, se está cayendo mi micrófono! Déjenme acomodarlo, porque si no está mal acomodado. Ahí está. Si no se me cae y luego ya no grabamos. Pero Luis Miguel te lleva a otro mundo, te lleva a otra fantasía, te lleva a ilusiones, a cosas que no te imaginas, que hasta nada más lo escuchas y empieza y sientes esa sensación que hasta te dan ganas de llorar. No porque sea mala la letra, o sea, porque sea triste. Y puede ser la canción súper alegre, pero porque te transmite tantos sentimientos que te hace estar ahí adentro, ¿no? Es algo espectacular. Vamos con este siguiente otro video. Creo que este no lo he escuchado. Perdón, el concierto no lo había visto. 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 Bueno, después me compraré uno bueno, este es como casero, que esa canción de Cuando vuelva a tu lado, o sea, como todo incondicional, es obvio que si escuchas un pedacito, como que un pedacito escuchas, ya sabes cuál es la canción, yo creo que eso hace muy especial a nosotros los fans de Luis Miguel, que detectamos la canción, detectamos, o sea, toda, toda la pasión, la emoción, de cada, de cada, de verdad, me estoy hasta enredando porque luego me llega lo Luis Miguelero, de cada canción que nos transmite. Y vamos a acabar este primer capítulo con esta canción, no sé cuál sea, veo ahí al mariachi, veo, no, no es mariachi, es Kiko Sibrián, pensé que era un mariachi, y vamos a terminar esta primera parte de momentos que hacen único a Luis Miguel, vamos a darle play. Luis Miguel, el rey de las improvisaciones. Agradecimientos a ustedes. Luis Miguel, el rey de las bersencias. Fantástico Solamente cuando empieza Más allá de todo O sea, es único, es espectacular esto, ¿no? Es muy espectacular Bueno, incondicional es que puedo decir Esto ha sido uno de los videos también que me ha encantado Copilaciones de los momentos que hacen único a Luis Miguel Sin duda hay tantos videos, hay tantas cosas que poder hablar, mencionar De Luis Miguel, pero me tardaría mucho más de tres siglos, yo creo Y pues bueno, dejaré hasta aquí esta primera parte Si te gustó, me gustaría también que contara con tu apoyo Y si este video recibe mucho cariño, muchos likes Yo estaré haciendo la segunda parte, sin más que decir Nos vemos en otra transmisión Bueno, perdón, apenas vienen las transmisiones En otro video reaccionando al gran Luis Miguel Cuídense mucho, nos vemos y bye